Argentina es un país modelo en mediación para Latinoamérica y para el mundo. Tenemos uno de los sistemas de mediación más avanzados del mundo. La mediación permite que el ciudadano pueda sentarse en una mesa con otro ciudadano que tiene un conflicto y no recurrir a tribunales. No recurrir por temas que se pueden solucionar fuera del ámbito de la justicia. Esto tiene innumerables beneficios. Primero, descongestiona los tribunales para que los jueces puedan dedicar a las causas más complejas, más profundas. Y las causas que tienen menos complejidad, menos profundidad, aunque son muy graves para el ciudadano, se pueden resolver en el ámbito de un mediador. Este sistema informático lo que va a permitir es transparentar el mediador a través de una clave de acceso personal, de autogestión y secreta, va a poder cargar la información de la mediación sin tener que venir al ministerio a tener que registrarla con papel. Y nosotros vamos a poder tener datos certeros que nos permitan sacar mejores políticas públicas y ajustar el sistema en las cuestiones que lo necesiten. Es un control de seguimiento y registración de todos los datos de lo que está pasando en la mediación. Están intensamente buscados por las fuerzas federales, tanto por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la PSA, también por los organismos de inmigraciones y por Interpol en todo el mundo. Hay alerta roja para su captura. Creemos que no les va a ser sencillo jugarse. Evidentemente tenían un plan de fuga elaborado previamente. Evidentemente han logrado sumar para este plan de fuga a diversas personas, no solamente que están en la actividad civil, sino que se desempeñan en ámbitos de los poderes del Estado, de varios poderes del Estado. Por lo tanto, el plan de fuga pensamos que estuvo cuidadosamente planificado y lamentablemente hoy tenemos que salir a buscar a estos dos represores que tendrían que estar cumpliendo la condena. Pero estamos convencidos que la cadena perpetua la van a cumplir, porque lo vamos a encontrar. Estamos convencidos que la condena de 25 años la van a cumplir, porque lo vamos a encontrar. La ley de medios se aproxima a cumplir cuatro años que el Congreso de la Nación en la representación del pueblo argentino la ha sancionado. Resulta increíble que la justicia la tenga paralizada cuatro años. Creo que va a entrar en el libro Guinness del mundo como una de las leyes paralizadas por la justicia en su aplicación durante tanto tiempo. Creemos que la demora excesiva de la justicia en pronunciarse sobre su constitucionalidad debe cesar. Creo que cuatro años es un plazo insoportable para una democracia en cuanto a dejar en suspenso una ley que reviste todas las garantías de aprobación que estuvo precedida de un debate popular poco frecuente en la Argentina para la sanción de una ley, que tiene un apoyo infinito de vastísimos sectores del pensamiento nacional.